Venezolanos de aquí y allá, ciudadanos del mundo, en compañía. 3.44 minutos de la tarde, seguimos en compañía por La Señal de Éxitos, Maracay. ¿A ti te gusta ver programas de cocina por televisión? Bueno, sí, es un placer culposo, aunque no cocino. Sí, exacto, y sobre todo el imaginarse las texturas, los olores, todo esto. Bueno, en Estados Unidos hay un señor que se llamó James Andrew Bird, que fue en 1945 el primer chef que realizó exhibiciones de arte culinario en una red televisiva. Él luego fundó una escuela de cocina, publicó más de 20 libros, y hoy día hay una fundación que entrega un premio a los mejores chefs dentro de los Estados Unidos. Bueno, resulta ser que hay una venezolana, su nombre es Ilma López, que está nominada entre los 20 mejores chefs de los Estados Unidos, y esta no es la primera vez, es ya la segunda vez. Con Ilma vamos a conversar a continuación, porque la tenemos a través del WhatsApp. Ilma, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme. Gracias a ti por estos minutos, sobre todo hoy, cuando estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Felicitaciones, en primer lugar. Amén, gracias. Cuéntanos un poco de tu historia y de la experiencia en este momento de estar nominada entre los 20 mejores chefs de los Estados Unidos. Bueno, un poquito de mi historia, de dónde vengo y todo. Sí, sí. Ok, soy carequeña, nací y crecí en Venezuela, me mudé para Estados Unidos a terminar mi escuela de pastelería. Fui a la escuela de cocina de Estados Unidos, en Venezuela, después me mudé para acá, terminé pastelería y conseguí un trabajo en Nueva York. Y honestamente, cada año he tratado de volver a Venezuela, pero por las cosas políticas, siempre me quedé aquí un año más, un año más, y ya han sido 16. Imagínate, ¿has tenido también oportunidad de estar en España, en Madrid, en Nueva York? Sí, he trabajado, he trabajado en, entonces comencé a trabajar en Nueva York, después me mudé para Madrid, trabajé en Rosas, en otra parte de España, trabajé, he trabajado en Asia, he trabajado, me volví otra vez para Nueva York, y ahorita estoy en Portland, Maine, que está súper al este. Estamos cerquita de Canadá. Allí estás con tu marido en un restaurante que se llama Piccolo. Sí, aquí en Portland tenemos sola pastelera de dos restaurantes, uno se llama Piccolo, que es de comida italiana, y el otro se llama Chaval, que es de comida española y francesa. Y precisamente por tu trabajo allí, es que esta comitiva de los premios de la Fundación James Byrd te ha seleccionado como candidata dentro de los 20 mejores chefs de repostería en los Estados Unidos. Sí. Y cuéntanos un poco en qué se basa tu cocina, cuál es tu especialidad dentro del mundo de la repostería. Honestamente los helados, pero como trabajan en dos restaurantes, nosotros cocinamos, o sea, la forma que yo cocino, cocino lo que el público quiere, literalmente. Entonces, en Piccolo cocinamos con bastantes nueces, chocolate, bastantes cremas, y aquí en Chaval estamos con más frutas, algo más fresco. Ya. Por el estilo de cocina son diferentes. Y dentro de tu cocina, ¿cómo has agregado ese elemento venezolano, si es que lo has agregado? Bueno, utilizo chocolate El Rey. Ah, imagínate. Utilizamos chocolate El Rey y chocolate Balbronac, un chocolate francés, pero son otros chocolates que utilizamos. Hablando de chocolate, ¿es tan famoso el chocolate venezolano en el exterior, como suelen decir? En España sí. Aquí en Estados Unidos hay personas que lo conocen, otras personas que no, pero el sabor del chocolate es totalmente diferente. El chocolate de Venezuela tiene más, tiene como más aroma frutal, tiene más sabor frutas, tiene un aroma diferente. Entonces la característica es diferente a los postres, pero que hay varias compañías que no necesariamente utilizan el chocolate El Rey, pero utilizan el cacao, el grano de Venezuela como tal. Exacto. Entonces sí es súper conocido y es súper caro. O sea, el chocolate El Rey es mucho más caro que el chocolate que yo puedo traer de Suiza. ¿Ah, sí? Sí. Imagínate. El chocolate venezolano no es barato para nada. Bueno, hay un factor de diferenciación también, ¿no? Aparte del sabor, pues, lo que cuesta. Pero se lo vale, ¿ah? Se lo vale. Ah, vale. Para mí se lo vale. Cuéntanos, esta ya es la segunda oportunidad que estás nominada. ¿Qué esperas? Esto es ya casi el 14 de marzo, se van a conocer los finalistas. Sí, el 14 de marzo, ¿cuál es? ¿Hay nervios, hay emoción? Nervios porque obviamente quieres quedar, pero no se sabe. Nadie sabe, es que es el detalle, o sea, nadie sabe y tú no sabes cómo te juzgan. Claro. O sea, tú no sabes que quedaste nominada, sino hasta, o que quedaste nominada, o sea, hasta que ellos saquen la lista. Entonces, tú no sabes quién te está juzgando, tú no sabes quién va al restaurante a probar tu comida, o sea, no conoces a nadie. Es decir, cuando fue esta comitiva, tú no tenías ni idea de que esta gente era parte de la fundación de James Burr. Bueno, la comitiva, la comitiva te tiene que estar chequeando por cinco años, para que eventualmente tú puedas clasificar para estar nominada. Imagínate, es un proceso muy riguroso. Sí, entonces, ni idea cuando van al restaurante, no sé ni siquiera quién va al restaurante. Entonces, esa es la parte que, o sea, si tú me dices que yo tengo que cocinar, que vas al restaurante, o sea, mañana a las siete de la noche, yo sé que lo tengo que hacer. Pero eso de que nunca sabes quién va, quién no va, por lo menos ahorita hay, ahorita hay una tormenta, comenzó la tormenta de nieve, ayer y hoy. Ah. Y tú no sabes si la gente fue a comer ayer, tú no sabes si la gente va a comer ayer, tú no tienes ni idea. Ni idea, claro. Ya, entonces, el resultado final se va a conocer el primero de mayo. En términos, cuéntanos un poco de la importancia, de la relevancia de este premio, de la fundación James Burr. ¿Qué significa este nombre en los Estados Unidos? En teoría significa que sabes lo que haces, o sea, tienes reconocimiento por tus comensales, tienes reconocimiento por la comitiva y tienes reconocimiento por los otros cocineros, los otros, sí, los otros cocineros, los otros chefs. O sea, al tú tener el nombre James Burr en tu curriculum, ya tú estás en otra categoría diferente. Es igualito, o sea, típico cuando estás, cuando eres actor. Si tú tienes actor y apenas te dicen, he puesto nominado por un Oscar, ya automáticamente llegas a un, sabes, estás como a una altura diferente. Y cuando te ganas el Oscar, ya tú estás en otra altura muchísimo más diferente. Y en nuestro caso, o por lo menos para mí, que es lo importante, es que es mostrar que no importa de dónde vengas, siempre y cuando tú tienes, o sea, es como, o sea, la forma en que yo lo veo es, uno, para mostrarle a mi familia que todo lo que ellos hicieron valió la pena, y dos, es que la gente piensa, la gente, la gente piensa que como yo vengo de Venezuela, sabes, con la situación que hay ahorita y todo, o sea, que no, como que no vale la pena luchar. Y no es el contrario. Así es. O sea, no importa dónde vengas, no importa qué tan malo esté el país, qué tan bueno esté el país, siempre que cuando tú luches, pongas tu cabeza en alto todo el tiempo y siempre te das cuenta que tú estás peleando y te estás reforzando por algo más que no eres tú solamente, vale la pena. Irma, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos, te deseamos muchísimo éxito en estos premios, y sobre todo muchas gracias por la gran labor que estás haciendo por siempre llevar el nombre de Venezuela a un lugar privilegiado y por lo que haces también por la imagen de la mujer venezolana. Muchísimas gracias. Un besito, que tenga un buen día. Igualmente, era Ilma López, una chef repostera venezolana, quien está nominada para un premio que entrega la Fundación James Byrd en los Estados Unidos para seleccionar a los 20 mejores chefs de la Unión Norteamericana. En este caso, ella participa en la parte de postres.